¿Qué pasa hasta maquilas calles del Bronx? Oye, para el Perkin y la concha de humares sin vida, ¿por qué un Perkin que no tiene vida, el guatón culeado logis ese, que le graba los videos al viejo pastero culeado del don Checho Chifulca? Te quiero decirte que si hay que, no me afecta que suba ese video culeado que me salen pegando, mami. No estoy ni ahí, a la maleta cualquiera le pegan. Déjame decirte que te paso por el pico ese video culeado. A mí no me interesa. Soy vos el que no tenés vida y el que no da cara. ¿Por qué no me ha sido un video y vos me dais cara? Tenís que andar grabando al don Checho ahí, diciéndole Checho, Checho, un Berlini. No, Berlini no habláis como los hueones. Si el maricón y la concha de humares te paso por el pico. Vos no tenés vida. Y la guaca sí, te rey la charcha. Cuando el viejo culeo estuvo para la cagada que le pegaron en el hospital, lo fue a ver una pura señora. No lo fuiste ni a ver, soy como el pico, guatón sapo culeado. Creo que soy un barbero entero, Perkin. ¿Por qué no dais cara, graba tu cara, así como yo, mira? Grabate vos, sapo concha de humares. Tenés que andar grabando al viejo, al viejo este, el viejo culeado del Checho. Tenés que andar subiendo videos míos para que suba tu página. Tu página me la pago por el semen, chichito, humares. Por el pico me la pago tu página culeado. Vale, callampa. Cuando vos dis cara, ahí háblame que vos soy vio. Para mí soy una sala, sí, como quiera y era. Vos para mí soy una mitad de una sala. Te miro como la mitad de un loji. Nada más que eso, tú vas a decirte. Sigue subiendo el video que queráis de mí. Tu página me la pago por el pico para que se pague. Y a vos también. O a todos culeados en vida. Anda cortando el pelo. A ver si te ganáis una luca. Por el ñato te pago. Por el pichí.